Este miércoles a las 5 de la tarde Jaime Cuadra nos cuenta sobre el éxito logrado con su última producción Yo lo soy 3 Imagen de la música La mejor selección de canciones Música para ver, oír y sentir Este miércoles a las 5 de la tarde Por TV Perú Mucho más que ver